Hola, mi nombre es Joana Ramírez, trabajo como profesional CTI de la Corporación Tecnobo. Como estrategia de la décima rueda de innovación y negocios, decidimos hacer el levantamiento de retos de innovación en cinco ciudades del país, entre ellas Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Cali y Medellín. En ese momento decidimos hacer la articulación con la plataforma SON, una plataforma de innovación abierta que nos permitió hacer la divulgación de los retos e identificar solucionadores para estos requerimientos. En la plataforma estructuramos y publicamos 45 retos de innovación y a través de ella podemos identificar solucionadores para más de la mitad de ellos. Después de la identificación de los solucionadores procedimos con las conexiones de valor entre empresas, universidades, startups y otras empresas que presentaron propuestas de solución a estos requerimientos. Para la Corporación Tecnobo en el ejercicio de levantamiento de retos de innovación SON ha sido una excelente herramienta que nos ha permitido conocer el ecosistema de diferentes ciudades del país. Al ser una plataforma nacional pudimos identificar esos solucionadores, sus capacidades y cómo poder conectarnos con ellos, llegar a ellos y que ellos lleguen a nosotros para poder ofrecer a las empresas soluciones pertinentes a sus requerimientos. Los invito a que se vinculen a la comunidad SON para que conozcan todas las herramientas y posibilidades que desde la plataforma pueden conocer, que identifiquen todas las oportunidades de gestionar negocios que pueden encontrar allí. Gracias. 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 Gracias.